El desborde de varios ríos, debido a las lluvias del invierno altiplánico, está generando cortes de agua potable en Arica. La empresa Aguas del Altiplano señaló que la planta de producción de agua potable Pago de Gómez en Azapa se vio afectada por el desborde del río y tuvo que detener su producción para limpiar los equipos de la planta hasta las 6 de la tarde de hoy viernes. Además, la crecida del río San José generó la rotura de varias cañerías de agua potable para la agricultura de la zona. Un informe del Ministerio de Obras Públicas detalla cortes por socavones, desbordes, derrumbes leves, aluvión en la ruta A97 y rodados. Hay alerta amarilla en la región de Arica y Parinacota y también en la provincia del Tamarugal. Cortes de rutas por el desborde del río San José. Vamos a conversar al respecto con el intendente subrogante de Arica y Parinacota, Ricardo Sanzana. Intendente, buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Queríamos actualizar en primer lugar el balance de la situación a esta hora. ¿Qué es lo más preocupante en el catástrofe que hacen ustedes? Bueno, a esta hora estamos emitiendo justamente el último comunicado y lo más preocupante que resulta básicamente tiene que ver con el despeje de algunas rutas del interior de Arica en el sector de la provincia de Parinacota. A propósito de justamente las lluvias y los rodados de algunas piedras o rocas, por decirlo de alguna manera, que impiden la circulación de vehículos. Bueno, en ese sentido, solo señalar que en el sector del pueblo de Belén y Pignama, tendríamos nosotros, estaría trabajando a contar de, más tarde, vialidad para efecto de despejar la ruta. No tenemos otra situación distinta a esa, más preocupante. Tuvimos, por supuesto, en el transcurso del día situaciones más complejas, como fue un socavón en la ruta 11CH, que es la ruta que va hacia Bolivia. Pero también, en ese sentido, el trabajo de vialidad arduo generó las condiciones necesarias y suficientes para que se haya restablecido el tránsito. ¿No hay sectores poblados o viviendas que estén amenazados por la salida del cauce, Intendente? No, ayer tuvimos nosotros el pic a eso de las 4 de la madrugada, bueno, fue el día de hoy en realidad, a eso de las 4 de la madrugada, el pic de crecimiento de tres ríos. El río San José, el río Yuta y el río Cotpa, marcaron su pic en el crecimiento y la verdad es que las obras que se realizaron por el Ministerio de Obras Públicas, en este caso la Seremia, obras públicas, resistieron de buena manera la infraestructura, en ese sentido, lo que son puentes y además todo lo que dice relación con los aviones que se hayan realizado para la protección de sus puentes. Así es que hubo un aumento de caudal, efectivamente, se veía bastante espectacular en cuanto a lo que nosotros estábamos acostumbrados a las bajas del río, pero afortunadamente, como te digo, el buen trabajo realizado en su oportunidad por obras públicas, da cuenta hoy día de que no tuvimos que lamentar daño a la infraestructura. Siendo las 8 de la noche con 13 minutos, ¿cuál es la situación del suministro de agua potable para la población? Bueno, hasta ahora nosotros teníamos comunicación de parte de Agua del Altiplano que solo un punto, que es el sector de Arica, Aucache, estaría con el agua suspendida por una cuestión más bien de carácter provisorio, a propósito de que efectivamente se inundó, o más que inundarse, entró agua de río, de Azapa, al sector que está justamente donde está la planta de tratamiento de agua por parte de Agua del Altiplano, pero en general, la totalidad de la región tiene agua, salvo el sector de Parinacota, como te decía recién, en Belén y Tignamar, que están con agua, pero están esperando unos camiones de aljibre que se van a enviar para efectos de reponer, pero eso fue ahora en el transcurso de la tarde. Pero la totalidad de la región, salvo ese caso particular, tienen suministro de agua, están con el suministro eléctrico también, y el tema de comunicaciones también está funcionando absolutamente. Está declarada la alerta amarilla, ¿qué significa eso en concreto, Intendente? Bueno, lo que tenemos nosotros, la alerta amarilla se decretó ya hace aproximadamente una semana, y la idea de la alerta amarilla es lo que nos permite a nosotros estar atentos para poder movilizar recursos, sean personal, sean recursos materiales, ante la eventualidad de alguna situación que pueda llamarnos a la emergencia. Entonces, la idea que nosotros tuvimos fue básicamente adelantarnos para no tener que gastar tiempo que en momentos de emergencia puede ser absolutamente necesario y primordial solucionar. Así que, por lo mismo, es que nosotros decidimos levantar esta alerta amarilla. Afortunadamente no hemos tenido que movilizar recursos hasta ahora, salvo lo que dice relación con el Ministerio de Obras Públicas, la Seremia de Obras Públicas, perdón, y Vialidad, a propósito del traslado de maquinaria para despeje de carreteras, caminos, y situaciones que tienen que ver con, como te dije, con la lluvia y la caída de algunas rocas que solo se despejan con estas maquinarias de construcción. ¿Qué pasa con la situación de la agricultura en el Valle de Azapa, Intendente? ¿Ha habido alguna dificultad para los agricultores ahí? Bueno, la crecida, lo primero decir que la crecida del río, primero, es una buena noticia para todos porque, en definitiva, significa agua fresca para esta localidad que no podemos gastarnos de tener mucha agua. Pero, en segundo término, el gran problema que hemos tenido, más bien, tiene que ver con las bocatomas que utilizan los regaderos, los regantes, para estos efectos, que son bocatomas que son de carácter más bien muy, por decirlo de alguna manera, muy artesanal, que lo hacen los propios regantes, y entonces, claro, cuando viene la subida del río, se la lleva. Son piedras con algo de tierra, habilitan con sus palas, y en ese sentido, claro, la subida del río se lo lleva inmediatamente. Entonces, estamos trabajando también con vialidad, con la Dirección General de Agua también, para efectos de verificar la posibilidad de reparar esto rápidamente, que no tenga ninguna afectación en el regadío de las plantaciones que están hoy día por parte de los agricultores. Ricardo Sansana, Intendente Suprogante de Arica y París Neacota, gracias por haber conversado hoy con CNN Chile. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, Daniel.